Hemos venido trabajando en la consolidación de lo que será el Group Lab o Grupo de Investigación de Latinoamérica y el Caribe de la Contraloría General de Medellín. Hola, esto es Con Sentido Público, el espacio de la Contraloría de Medellín para la comunidad. Hoy, Centro de Investigación, Estudios y Análisis. El Centro de Investigación, Estudios y Análisis, CIEA, de nuestra entidad, está a cargo de la Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico. Tiene el propósito de producir conocimientos e insumos académicos orientados al mejoramiento y crecimiento de las instituciones de control público y social. El Centro de Investigación ha tenido un avance supremamente importante. Para eso hemos venido trabajando una serie de fases. En la primera, tuvimos la oportunidad de capacitar a los miembros del Centro de Investigaciones en temas de metodología en la investigación, en gestión estratégica de la ciencia, la tecnología, la innovación, y hemos venido en un proceso continuo de aprendizaje y de mejoramiento. Esta base experimental del Centro de Investigaciones tiene que empezar ya con este producto a dar paso a la consolidación del trabajo de investigación que se viene desarrollando en la Contraloría de Medellín. Los funcionarios nuestros que han estado involucrados en los temas de investigación van adquiriendo unos conocimientos progresivamente que los llevarán a arrojar producciones importantes para nuestro Centro de Investigación y que serán, de alguna manera, el insumo definitivo para poderlo llevar a conformar el grupo de investigación. ¿Qué es importante para poder familiarizarnos con cada uno de los elementos que aparecen en el documento? Es lograr identificar cuál va a ser la estructura del trabajo en la siguiente semana. Fue un año demasiado importante para el Centro de Investigaciones. Ya tuvimos la posibilidad de despedir este libro que contiene la fundamentación de la línea de investigación de la Contraloría. 33 funcionarios nuestros estuvieron involucrados en la producción de este libro y, por supuesto, que la fundamentación de nuestras cuatro líneas de investigación. Este libro contiene básicamente seis capítulos. Un capítulo dedicado a cómo se ve de la academia, un centro de investigaciones como el nuestro. Pero, básicamente, los cuatro capítulos más importantes de este libro son los que contienen las cuatro líneas de investigación. Una línea de esas es el desarrollo de procesos administrativos. Una línea que tiene que ver con la participación ciudadana. Una línea relacionada con el control fiscal. Y otra línea relacionada con el control fiscal, pero desde el punto de vista ambiental. Nosotros en este centro de investigación nos hemos dado a la tarea de generar, incorporar y transferir conocimiento siempre, siempre en el ámbito de la gestión fiscal. Es decir, las líneas de investigación tienen que apuntarle al plan estratégico y esas líneas de investigación tienen que apuntarle a la misión de la Contraloría. Tiene una relación muy importante la OLACEPS con el Centro de Investigaciones. Porque la OLACEPS también imparte, entrega conocimientos y experiencias. Y nosotros vamos a aprovechar y hemos venido aprovechando de alguna manera el papel que nos corresponde de miembros asociados de la organización. Digamos que la experiencia que tuvimos en Asunción Paraguay este año participando pues nos va a ayudar mucho a nutrir con información, con participación y con conocimientos nuestro centro de investigaciones. Es importante destacar en Colombia, dentro de las Contralorías Territoriales, creo que es la única Contraloría en Colombia que tiene su propio centro de investigaciones y que viene avanzando rápidamente a fin de que en los próximos años, digamos en el mediano plazo, este centro de investigaciones pueda ser reconocido por Colciencias. 35 servidores de la Contraloría General de Medellín recibieron el certificado de la Corporación Universitaria Americana por cursar el Diplomado en Gestión Estratégica de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. ¡Hasta la próxima!